Un momento de nuestra incorporación de los jueves, un lujo que nos vamos a dar a partir de hoy y también un bálsamo, no tanto ahora cuando contextualicemos, porque la verdad es que es un sector que está pasando muy mal pero además de darle a todo un contexto como corresponde, vamos a tener recomendaciones, vamos a hablar de películas, de series Maxi Curcio en línea con nosotros, desde hoy con él vamos a hablar de cine Hola Maxi querido, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias Todo bien, todo bien Bueno, escúchame, ¿empezás en de qué lado estás? Y salió el sol, cielo celeste, es un buen augurio Inmejorable día para empezar, bueno, muchas gracias por la convocatoria Sí, cortamos con estos días grises horribles que veníamos pasando Ay, ¿viste qué cantidad de días gris? Se hicieron interminables, pero bueno, finalmente salió el sol, así que un día hermoso para hablar de cine y comentar un poquitito, quizás, bueno, también haciendo una analogía desde un costado un poco menos luminoso, ¿no? La situación que está pasando la industria por estos tiempos, Mariana Sí, sí, bueno, amerita que lo contextualicemos, ¿no? Sí, absolutamente Porque vos sos parte, aparte de todo lo que es el arte, la cultura, y este programa visibiliza aparte también los sectores que la están pasando muy mal Y a pesar de que hay algún teatro con aforo limitado, algún cine que otro, algún recital que otro, la están pasando mal Sí, la están pasando mal, vos sabés que además es una época del año bastante particular para el cine Y lo viene siendo siempre porque, como bien sabrás, está la temporada, la gala de premios, la temporada de premiaciones que tiene toda una serie de entregas de premios, el premio de los sindicatos, los Golden Globes, los BAFTA y culmina con los premios Oscar Entonces es la etapa del año en donde se conocen y se premian las películas más importantes de la cosecha anterior, ¿sí? 2020 en este caso ¿Y qué cosecha tenemos 2020? ¿Poca? Y bastante asiaga Imagínate, además, tan extraño el panorama, ha cambiado tanto el paradigma no solamente que los festivales y las entregas de premios han sido postergadas sino también la incertidumbre enorme que las rodea porque va cambiando día a día la contextualización sin demasiada certidumbre a la vista Obviamente estamos hablando de entregas de premios Por ejemplo, te pongo un ejemplo, los premios Oscar se entregan en el Dolby Theater Bueno, es un aforo limitado, son aproximadamente 3.000 personas ¿Cómo haces para reunir 3.000 personas? Es imposible De manera que se piensa en alternativas que tengan que ver con entregas virtuales o en híbridos que combinen partes virtuales y partes presenciales Pero es todo muy difícil y hasta ha sido muy complicado y lo sigue siendo para los organizadores poder sortear toda esta serie de inconvenientes Así que bueno, ha habido aplazamientos, los premios Oscar que generalmente a esta altura del año estamos hablando sobre la gala que el año pasado ya a esta altura del año había acontecido Bueno, han sido postergados al 25 de abril, imagínate vos Y lo mismo ocurre con las grandes vidrieras de festivales internacionales en el mundo que jueves a jueves iremos hablando y te iré comentando cada cual cómo se va reacomodando Pero sin duda que es un gran cimbronazo para la industria porque se tiene que adaptar en varios frentes cambia muchísimo el paradigma Por ejemplo, los premios Oscar que para ponértelo en perspectiva en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en los años 40 Ni siquiera, ni siquiera te pongo un tiempo tan catastrófico en otro orden como este que estamos viviendo pero ni siquiera interrumpieron su gala, su ceremonia Pero está buena la comparación porque viste que con el coronavirus ¿Qué dijimos? Es una guerra Decía todo el mundo Esto es igual que una guerra Esto, el enemigo encima es invisible Pero vos fijate que así todo nos estás dando cuenta de que en la historia nunca se había encerrado Ni siquiera allá por aquella guerra No, ni siquiera allá y ni siquiera hoy ahora se planteó la suspensión Pero evidentemente tenés que adaptarte Por ejemplo, los premios Oscar siempre tuvieron, la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood una cuestión bastante estricta de premiar o permitir nominar a películas que hubieran pasado sí o sí por los cines Después, cuando apareció Netflix y otras cadenas de streaming que empezaron a cambiar un poquitito ya el paradigma porque no es solamente el coronavirus el paradigma ya venía transformándose ya había una fuerte tendencia hacia el cine doméstico, gareño en el streaming online y había menguado bastante la afluencia de las salas Bueno, ahora definitivamente nos volcamos hacia un nuevo formato en donde las grandes productoras las grandes majors americanas que estrenan tanques que no podés imaginar otra forma de verlos que no sea en una sala de cine terminan estrenándolo de forma en streaming porque no tienen alternativa Bueno, estas películas en streaming son las que pueden competir finalmente para ser nominadas a los premios Oscar Entonces ahí tenés otro punto de la ecuación que te cambia te cambia el panorama y no sabés hacia dónde va a disparar la industria Y lo mismo ocurre con los festivales de cine Tan importantes son los festivales de cine como vidriera al mundo de cineastas independientes de cineastas insurgentes también para los patrocinadores imagino que también será un problema que tendrán a resolver En este momento que estamos hablando en este momento se está desarrollando el festival Sundance el festival de cine independiente más importante de Estados Unidos que si bien tiene base en California se desarrolla en distintas ciudades de todo el país y bueno, también adaptándose a estos contratiempos y a estos cuidados sanitarios entonces hay proyecciones virtuales hay proyecciones al aire libre con distanciamiento social bueno, ya vemos cómo va si queremos contextualizar brevemente un status quo del cine bueno, la verdad que bastante extraña la situación como tan extraño me resulta a mí no sé vos cómo lo verás el tema de las salas acá en Argentina que en su mayoría permanecen cerradas es un poco insólito porque han permitido la actividad teatral han abierto inclusive los casinos y las salas de cine permanecen cerradas aguardando la aprobación de los protocolos que ya fueron dictaminados a nivel nacional y también a nivel provincial a nivel provincial es un poco distinto porque hay otro tipo de cuestiones burocráticas que sortear y se ha permitido algunas salas intuyo también por el tema de la afluencia las mismas abrir la afluencia no puede superar el 50% ¿sí? y se tiene que cumplir con toda una serie de requisitos de sanitización antes y después de la función en fin distancia social uso de tapabocas Maxi ahora algunos entonces en la provincia de Buenos Aires algunos cines han abierto bueno con la mitad de aforo que en los teatros ocurre algo similar los bares restaurantes etcétera bueno los protocolos correspondientes en La Plata ¿están abiertos los cines? no, no en La Plata no ¿en La Plata no? no, no, no y por lo que pude averiguar todavía no hay tampoco no hay nada no, no hay nada concreto no hay nada inmediato inclusive las 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 distribuidoras que traen desde afuera las películas más taquilleras hay algunos tanques allí dando vueltas que han tenido postergaciones tras postergaciones es muy incierto la verdad el panorama es muy incierto lo que se ha optado en los cines que han abierto en el interior del país los pocos cines de algunas cadenas como Cinemark como Hoyts es reponer películas del 2020 o del 2019 mejor dicho este películas de Disney y viste películas este por ahí más comerciales y a la espera de bueno del momento indicado para para poder ofrecernos títulos nuevos que los hay pero bueno tampoco no es redituable económicamente obviamente lanzarlos en este en este momento así que bueno por ahora el cine pasa más por lo que podamos disfrutar de la oferta hogareña y doméstica que la hay la hay mucha este el cine online ha crecido notablemente la en cantidad en calidad hay muchas producciones que termina financiando cadenas como Netflix como Amazon como la cadena original de TNT y terminan concibiendo películas que se estrenan en sus respectivas plataformas sin pasar por los cines ahora estas películas que vos decís Netflix los tanques estos que están dando vueltas se filmaron en pandemia o no o algunos sí otros no algunos sí otros no algunos estaban filmándose se interrumpieron algunos se realizó el trabajo de edición y postproducción en tiempo de pandemia y ya habían sido rodados porque rodados Maxi en plena pandemia es otro tema también muy complicado recuerdo ver algunos clips de la de la filmación de Misión Imposible ya no sé qué número 5 25 en Europa en julio en el mes de julio en plena en plena primera ola así que este tour viste muy muy complicado muy complicado muy incierto y bueno veremos veremos qué nos depara veremos sí la verdad que para para la industria es muy complicado muy complicado Maxi y ahora para porque bueno vamos a seguir hablando igual de festivales obviamente obviamente todo en este marco pero hay recomendaciones para la gente hay recomendaciones obviamente siempre hay recomendaciones se puso contento Gerba después no mira nada después no mira nada pero se pone contento mi antiguo amigo de las tardes en Radio Bonica sí 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 bueno mirá tengo tres recomendaciones para Gerba y para todos los oyentes obvio obvio y para vos Mariana y para sí pero viste que te corté el rostro un poco yo porque te dije yo no soy muy peliculera soy de serie bueno hoy hoy te fallé hoy no te traje series pero vamos a preparar alguna para el próximo jueves además acá estamos por ejemplo ayer estuvimos con la mirá la serie que estoy a decir Maxi me mata a ver no ayer estábamos con la polémica de vikingos por ejemplo que me no me resistía verla no la quería ver bueno la intenté ver ponele hace un año y pico la corté en el capítulo 3 ponele después intenté de nuevo bueno y ahora como no había nada esto que vos decís también estuvo muy flojo más allá de que el streaming fue prioridad en todas las casas y mucha gente se la pasó mirando series no hubo tanta oferta como otros años entonces no me quedó otra que meterme viste en algunas recomendaciones que estaba resistida malísima no sé si cantidad pero calidad no sé si ha habido calidad pero sí cantidad ¿sí? el tema es la calidad viste claro a mí me parece mirá desde que yo tengo yo te digo que tengo no sé hace cuatro años más Netflix sí y a mí me parece que es la vez que menos oferta hubo este tiempo además de la calidad poca cantidad antes se tiraban de todo todo el tiempo bueno al principio viste han menguado porque no ha habido no ha habido rodaje o no ha habido posibilidad de completar material que estaba dentro claro se han suspendido un montón de proyectos eso puede tener que ver un poco después lo que hace Netflix es reciclar material pasado pero que por ahí ya todos los cinéfilos y las cinéfilas han de alguna manera visto y bueno papás un poco más desapercibidos este siempre hay algún rescate también en el tiempo algún clásico para volver a ver sí este a mí lo que me interesó mira para comentarte la primera la primera novedad que te traigo ya que estamos en Netflix y nos quedamos en Netflix vos sabés que Netflix estrenó Netflix tiene si tiene algo como virtud es el apartado de género documental lo suele renovar con bastante asiduidad y tiene un contenido bastante heterogéneo y yo que soy un gran amante de la música me encontré con un documental sí yo escucho tu programa que pasás mucho rock nacional sí claro más que nada te quería preguntar si te gustan los ratones paranoicos ah me encantan te encantan bueno entonces mira ya tenés este fin de semana sí tenés para agendarte para ver rock and roll cowboys que es un documental que se estrenó en diciembre a fines de diciembre sí que es justamente sobre la historia de los ratones está dirigido a dúo por Alejandro Ruax y Ramiro Martínez y vos sabés que lo que hace es inspeccionar la historia de la banda que tanta ligazón tiene con con los Rolling Stones ¿no? en su estética en su identidad y te cuenta desde sus comienzos hasta hasta la fecha vos sabés que los ratones surgen en el barrio de Villa de Voto a mediados de los años 80 ¿sí? con querido Juanse con Pablo Memmi con Rubén Quiroga con Pablo Cano bueno y te muestra la la génesis de la grabación de su primer disco en el 86 que fue el punto de partida para prolongar bueno esta carrera interminable que no voy a venir a descubrir una cadena de hits inagotables que ha dejado inagotables sí y que forma parte del imaginario colectivo de nuestra tan melómana audiencia de rock bueno y el documental justamente hace foco en este estilo áspero duro y crudo estamos hablando mediados de los años 80 y nos muestra como Ratones llega a conquistar tan selectos reductos como cemento y obra ¿no? y lo que el impacto que a mí me produjo ver esas escenas de archivo esos campos llenos de gente esta locura desbordante y digo que lejano a lo que estamos viviendo hoy y vaya a saber si algún día esas escenas podremos volver a vivirla pero bueno queda abierto ese final queda abierto bueno y vos sabes que otro apunto interesante que tiene el documental es la aparición del mítico artífice de los cuatro fantásticos de Londres me refiero a los Rolling Stones el mítico artífice fue Andrew Love Hotman el manager y productor que un poco le llamó la atención el estilo tan similar a los Stones que hacían acá los ratones entonces los vino a ver y quedó tan maravillado que los llevó a Estados Unidos a Memphis nada menos una ciudad con gran regambre musical a grabar un disco que se llamó hecho en Memphis justamente y que colaboró también Mick Taylor antiguo integrante de los Stones entonces para quienes gusten de la música y sean fanáticos del rock la verdad un guiño nostálgico poder ver esa partecita del documental bueno ya en el año 93 los ratones eran sumamente masivos populares y llegaron vos sabés que también aparece Kate Richards en el documental porque Kate Richards vino a Argentina en el año 92 y las imágenes de archivo del documental te muestran cuando los ratones pelonearon a Kate Richards después pelonearon a Guns N' Roses y finalmente bueno la frutilla del postre sería que en el 95 cumplen el sueño de telonear a los Rollins cuando vinieron en la primera gira si que bueno que bueno es largo o es corto que dura una hora una hora y media una hora y media en donde repasa toda esta década que estoy contando algunos de los mojones más importantes pero repasa toda su trayectoria y también algunas partes más oscuras que tienen que ver con bueno con lo que ocurre con algunas de las con muchas de las grandes bandas que en algún momento terminan por por separarse y las polémicas acaecidas y las polémicas declaraciones de de Juanse y su decisión de tomar otros rumbos creativos pero termina el documental haciendo un elixir diez años después llega al al concierto en el hipódromo de Palermo en el año 2017 donde ellos se reúnen y toma imágenes los fanáticos de los ratones habrán visto el DVD o tendrán en su poder el DVD Caballos de la Noche que recupera este recital de reunión y toma imágenes de ese recital y así concluye el documental que testimonia hace diría bueno veinticinco años de vida de ratones paranoicos inclusive con sus con sus paréntesis muy bueno una propuesta muy interesante muy bueno muy bueno rock and roll cowboys rock and roll cowboys en Netflix ratones paranoicos que ahora juanse es pastor si por este sea otros rumbos creativos bueno otros rumbos espirituales espirituales mientras esté bien mientras esté bien y sea feliz todo bien mientras esté bien y sea feliz bueno Maxi querido esta es una recomendación otra si mira tengo dos más empezamos si hay tiempo empezamos con una película que se llama una tumba para tres una tumba para tres es una película argentina protagonizada por Diego Cremonesi y dirigida por Mariano Cataño que ya pueden disfrutar en la plataforma Cinear TV se estrenó el jueves pasado jueves 28 de enero y te cuento un poquito de que va la película nos presenta a tres personajes Mariana si Víctor Juan Juan y Manuel ¿quiénes son? son tres matones de poca monta que trabajan para un mafioso local del pueblo y son enviados a encontrar al artífice de un robo que no tuvo mejor idea que escaparse con el botín bueno la tarea parece bastante sencilla pero en el camino para cumplir con las reglas del género se imaginará se encuentran tanto una serie de giros en los planes tramados y allí vamos viendo esta serie de excéntricos y violentos personajes en una historia que aborda algunas aristas como bueno este botín con dinero sucio el uso de drogas experimentales te imaginarás que habrá tiroteos y persecuciones por doquier lo que tiene la película como condimento interesante es la participación de una actriz clásica de cine argentino como Mónica Villa y un actor también no menos trascendental como Gerardo Romano y una película de acción de humor negro que vos sabés que nace de una primera idea de un guión que se llamaba Un día perfecto de Nicanor Loretti y que se recupera años después y está muy influenciada en el aura de las películas de acción nostálgicas para quienes vivimos y consumimos el cine de los años 90 con referencias a clásicos del cine mainstream de Hollywood por ejemplo te tiro algunos nombres que seguro te van a sonar Quentin Tarantino Robert Rodríguez John Carpenter bueno esa línea estilística intenta seguir la película o intenta homenajear y bueno nos habla de algunas temáticas que hacen al común de este tipo de propuestas como son la marginalidad el poder que puede llegar a tener una mala decisión a la hora de llevar hacia un lado o hacia otro este el destino de sus personajes ¿no? esos personajes que parecen moralmente comprometerse cada vez más con cada paso un falso que dan bueno la amistad que traban también los protagonistas así nos ofrece una tumba para tres esta mixtura genérica que no teme en absoluto rozar el ridículo y lo excéntrico te diría que es el es el tono que a propósito busca perseguir así como la eterna figura del héroe de acción redimido ¿no? también tan tan ligada a este cine de acción de los 90 que reciente comentaba indudablemente Mariano Cataño su director ama al cine de acción al que referencia y se enfoca en esta serie de personajes tan variopintos que rozan el delirio la locura pero que de alguna manera justamente por estos valores logran empatizar con el espectador no nos vamos a encontrar con ninguna propuesta distinta a estilos de películas de acción similares ¿no? esta escalera de problemas estrafalaria que te acabo de denunciar y bueno que van comprometiendo las fracciones a las que se ven ligados sus protagonistas ¿Cremonesi? ¿Cremonesi es platense? ¿o no? ¿Cremonesi? ¿Cremonesi es platense? me mataste con ese dato si es así no lo sabía ah me parece que sí ahora lo voy a terminar porque yo me pego a una confundida con los apellidos que ni te cuento pero lo voy a googlear que me voy a dar cuenta por la cara mientras vos hablas ¿qué me ibas a decir el último? sí, googlealo no, no simplemente eso gran actor Mariano Cremonesi es uno de los actores más importantes de la escena nacional de los últimos años a quien pudimos ver en películas como Rojo en series como Monzón es un actor sumamente es platense es platense un gallo para esculapio un gallo para esculapio exactamente sí, sí un actor sumamente versátil una versión también una de las dos que estrenaron hace poquito sobre la leyenda del Gabiglito Gil también lo tuvo como protagonista un actor mayúsculo bueno mira justamente tenemos en el en el debut de la columna de cine en Radio Única a un actor platense exacto la dirección Mariano Catanio bien Mariano Catanio una persona bastante conocida en el ámbito del cortometraje del mundo del videoclip quien ha enfocado principalmente su carrera en géneros como el terror la fantasía la acción así que no le resultan ajenos estos territorios y la última Maxi que tenemos un ratitín estamos pasando pero no importa estamos pasando pero no importa vamos con la última si no quedamos rengos tipo cuando te dan un mate solo vamos a quedar rengos no vamos con la última si no si no te quedas con la ansiedad hasta la semana que viene que te iba a comentar mira se llama esta película que te traje Los Tiburones Los Tiburones no tiene nada que ver con la película de Spielberg pero bueno por si acaso Puentes de Cine es la plataforma virtual en donde pueden acceder a ver esta película que ya se encuentra disponible te cuento de que trata Los Tiburones Los Tiburones es una película dirigida por Lucía Garibaldi es una película uruguaya una coproducción uruguayo-argentina filmada en Uruguay Los Tiburones nos muestra la tranquilidad de un pequeño balneario que se ve alterada por la sospecha de una insólita invasión de tiburones algo que te imaginarás preocupa a los lugareños me encantan las películas de tiburones si pero esperá que no vas a ver una película de tiburones no, no va a haber ni un tiburón y es una metáfora es una metáfora en realidad veo tiburón uno, dos, tres el último tiburón el último me ilusioné me ilusioné no, no tiene nada que ver con Spielberg no, no lo que vamos a ver es una película es una película de vínculos pero fíjate que interesante es la analogía que traza con la presencia o presunta presencia no vamos a arruinar la sorpresa a los espectadores de tiburones la película se centra más que nada en la presencia de Rosina que es una adolescente una chica tiene 14 años una chica muy particular que no no se la ve tener amistades sus intercambios con el mundo son te diría monosilábicos y ella cree haber visto algo misterioso así en la orilla en el mar y nadie parece prestarle demasiada atención bueno su padre la lleva a trabajar a este balneario a estas casas de verano y allí conoce a un muchacho Rosina un muchacho que es algunos años mayor que ella por quien se siente atraída y fíjate vos para llamar su atención va elaborando un plan un poco corto retorcido y se empieza a mover alrededor del muchacho para atraer su atención tan sigilosamente en una suerte de alegoría inspirada por la presencia de los depredadores ese movimiento tan invisible como peligroso como latente del tiburón tal cual bueno claro a esto iba entonces ahí transcurre el primer acercamiento de la protagonista el primer acercamiento de ella con un hombre de forma bastante torpe y también poco correspondida entonces bajo este cuadro de situación lo que la la película nos habla en sí es sobre un momento en particular de la vida de alguien y el efecto me pareció interesante el efecto de la manipulación y diversión ejercido por ella para que la situación lleve el terreno del juego hacia su favor es un personaje que y otra vez es la analogía con con el tiburón ¿no? actúa actúa con rapidez un personaje que incomoda este y tiene una gran ambigüedad el la el papel de esta chica de Rosina lo cual a mí me resulta interesante porque va dotando va dotando a su figura de 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 profundidad este a esta adolescente que la película nos la muestra en su forma de pensar y de moverse en determinada etapa de la vida nosotros solemos hablar de de film del tan mentado subgénero el coming of age ¿sí? esto que podríamos traducir como madurar como crecer como abrirse al mundo el despertar sexual bueno resulta valioso vislumbrar la construcción de este personaje con estas aristas en su forma de accionar un tanto contradictoria y sorteando la incomprensión que te decía de su entorno y especular ¿no? también con qué camino se elige para perseguir lo que desea ¿no? y hasta dónde está dispuesta a llegar ¿no? bueno esta mezcla de ternura de crueldad de maldad que la reviste y un factor en lo personal que me resultó muy atractivo y creo que es indispensable que es el humor ¿sí? el humor de a momentos irreverentes que no hace más que empatizar empatizar con el espectador que creo que es lo que todo director directora busca con sus personajes buscar ese hilo conductor que logre llegar al espectador y nos coloque de su lado de alguna manera sea cual sea la decisión que tome bien o mal Lucía Garibaldi escribió y dirigió esta película su ópera prima es un proyecto con el que ganó el premio a la industria de cine en San Sebastián nada menos hace dos años y tuvo también alguna pasadita por el Sundance en 2019 y por una sección del premio especial del jurado de Bafisi así que viene con buenos pergaminos en la temporada de premiación de 2019 dos años después recién por la situación que todos ustedes imaginarán llegamos a conocer esta película mira los años los tiburones los tiburones puente de cine puente de cine y cinear van a ser mariana plataformas que vamos a ir abordando en los próximos jueves porque tienen muchísima oferta y hay cine nacional independiente y del bueno así que lo vamos a estar indagando buenísimo buenísimo bueno me quedé con la metáfora de los tiburones porque no no se ve pero escuchame no muestran ni a uno porque a mí me encantan me encantan me encantan no hay tenés que verlo tenés que verlo porque capaz que viste para que como se llama tiburones realmente no sé haya una escena donde tenés colas de tiburones no sé yo claro colas mecánicas claro mecánicas el cine es metáfora el arte es metáfora en realidad está digamos lo que se nos muestra explícitamente y lo que se nos quiere decir implícitamente ¿no? así que bueno creo que hace una buena conjunción esta película confluyendo lo que es el el drama social la alerta social que podría llegar a desencadenarse en esta sociedad con la en esta pequeña comunidad con la presencia de tiburones y todo lo que está ocurriendo en el mundo interior de de esta chica que pareciera también de alguna forma alegórica adoptar la forma y el actuar del sigiloso tiburón ¿no? sí me parece un recurso poético interesante así que bueno espero que la puedan que la puedan disfrutar muy interesante así que bueno el que quiere rock and roll nacional la historia de los ratones y demás rock and roll cowboys una turma para tres la peli argentina sí acción y los tiburones uruguaya argentina uruguaya solera argentina uruguaya una película una película para pensar acerca de vínculos bien y el famoso coming of age bueno escúchame que no me diste mi bolilla y te voy a meter en la grieta de este programa ¿qué pasó? méteme no me gustó vikingos ¿vos la viste? no, no la vi ah, bien es de los míos está bien pero no la vi no te puedo decir porque no no, yo no la termino igual pero lo que te quiero decir la voy a terminar estoy ya me falta una temporada de monedas porque son seis pero ¿pero vos las ves todas todos los capítulos o te cuesta porque digamos llega un momento en donde a mí en lo personal puedo llegar a ver una primera temporada ya después las series de largo aliento viste me van resultando todo lo mismo claro ¿a vos qué te ocurre? no sé bueno nosotras las mujeres tenemos este mandato de la culpa entonces yo si empiezo una serie tengo que terminar salvo a ver me desengancho ponerle en el capítulo 1 o 2 le doy muy poco tiempo 1 o 2 capítulos para que me guste porque viste muchos te dicen no, pero tenés que ir hasta el 4 o 5 no, no llego por eso no llegué nunca con vikingos pero una vez que la empecé o sea, si decidí que la por la culpa por lo que vos quieras por lo que sea malísima la tengo que terminar no, sacate la culpa Mariana sí, la tengo que trabajar la tengo que trabajar hay que trabajar esta culpa aparte de estas 6 temporadas Maxi y las últimas de 20 de 20 capítulos es la última es muchísimo yo conozco gente conozco gente que lo hace este y admiro la verdad admiro esa capacidad de constancia este igual yo creo que si una temporada si una serie llega a la sexta temporada bueno debe tener buenos valores o muy buenos guionistas claro porque hay que sostener hay que sostener pero bueno ha habido casos que se yo como Breaking Bad digamos casos excepcionales que te mantienen hasta el último capítulo de la última temporada y vos no podes creer bueno eso tampoco la quiero ver ves eso tampoco la quiero ver vos sabes que en Netflix no la queres ver en Netflix tenés ahora el spin-off que se llama Better Call Soul y tenés la película que se llama El Camino ajá capaz que me veo la película si me engancha no me dice Jarba malísima la película malísima ahí bajó pulgar Jarba sí todo está bajando porque cuando hablaste eres un re mala onda acá se es el guapito a la tarde capaz que se sigue el amiguito viste acá ahora se es el guapito a la mañana con vos que decías que no sí que no quisiera tiene micrófono Jervano no 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 pero decía que no decía que no la película y que no la serie la anterior la que dijiste que es la no es la otra a ver Call Soul es es pero che me tira todo abajo bueno vamos a ver qué puede mostrar para comenzar la semana que viene es un espectador chivadita Germán tiene buen paladar no lo convences con cualquier cosa bueno acá una oyenta pone que la única serie que pudo ver es esta que pudo porque en realidad me entendés no quería es esta que estamos hablando de Breaking Bad y que está tremenda te juro que te vas a enganchar con esa serie me pone así que bueno tendré que probar yo creo yo creo que te va a gustar yo creo que te va a gustar tiene tiene un un humor es muy políticamente incorrecta tiene una mixtura genérica bueno marcó la verdad que marcó marcó te diría la primera década de del nuevo milenio este las series son un auténtico fenómeno y creo que es una serie de culto que comenzó a transformar un poquito el panorama de 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 la oferta de series que bueno cada vez es más grande y es es un es un tanque que no te diría que que amenaza el el formato película pero hoy en día compite de igual a igual y en las premiaciones ha ganado muchísimo terreno y fíjate la permanencia de culto de una serie como Breaking Bad que a 12 años de su estreno bueno Brian Cranston se convirtió en un actor de culto y además tiene una serie spin-off y una película producida por Netflix eso te habla un poquito de todo el merchandising que mueve alrededor ¿no? igual Jeroz acá me aclaró para viste que no quede tampoco como el tirano que la peli es muy mala porque este la otra serie anda bien le pone así anda bien voy a aclarar no es una adaptación de la serie toma protagonismo un personaje secundario de la serie Aaron Paul y Brian Cranston tiene un papel menor no vamos a confundir a la audiencia claro no es una adaptación de la serie este es una también se podría llamar una suerte de spin-off sobre un personaje que toma una parte de la serie y lo adapta al formato audiovisual creo que fue por más necesidad este a ver monetaria por el rédito que había tenido la serie que por alguna idea original que sea consecuente con 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 el espíritu que tuvo la la serie Aaron C este creo que si quieren ver Breaking Bad en su máxima expresión bueno vean primero vean la serie claro la serie vos sabés que yo empecé uno o dos capítulos me embola me la saco aparte no me gusta ver las series como que todo el mundo ve me hago la distinta después veo todas igual mira te voy a preparar para la semana que viene ahora no se me viene a la mente con tantos títulos que tiramos pero te voy a preparar un poturrí para que pueda ah eso de las recomendaciones está genial si así tirar títulos así sabiendo que Netflix veo muchos si 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 muchas muchas me encanta un poturrí y meternos aparte en viste si o no y la gente enseguida aparte hace la segunda dale hacemos eso la semana que viene te traigo te traigo una oferta de Netflix así variadita y vamos lo vamos picando dale dale que no te pase como mi amiga me recomienda le pongo no ya la vi viejísima no no yo te voy a traer series series del del año pasado ah bien si 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 mira yo creo que te las vi todas y entonces se dejaron a su mano de la nave diciendo ay que goce viste como que yo vi todo de gano bueno pero bueno pero las debatimos porque yo también las vi y si si claro que las viste bueno viste safe si 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 la vi viste gypsy no gypsy no ah bueno ahí tenemos una la mantis si me encantó ah me encantó a mi también a mi también si 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 bueno la asesina si muy buena muy buena que mas tirame otra tirame otra eeeh no me acuerdo el titulo en castellano how to get away with murder no la de viola davis cual how to get away with murder no ya se cual es la de la negra si la de viola davis no me enganche con esa me dijeron que es muy buena pero no me enganche si es muy buena a ver cual otra cual otra hay otra con ay no me enganche eh dirty john si music si si tremendo las dos tremendo las dos sobre todo sobre todo la la primera la primera si la primera es más escalofriante más indignante más que la segunda si si eh oscar la viste si si claro muy bien muy bien the crown the crown ahí está otro problema ves the crown tenés un tema con el con el contenido histórico me parece no me encantan las históricas porque igual vi no sé la de para este versalles me encantó no no me encantan me gustó mucho ay ahora no me va a salir la del prócer como me gustó me encantó bolívar bolívar me encantó la historia me encanta lo que pasa que bueno depende viste la dinámica las británicas no sé si vos vas a coincidir conmigo viste que tienen otro ritmo si tienen otra cadencia entonces a mí me desconecta hay momentos que me desconecta entonces traté de verla también dos veces la segunda vez no sé llegué a bastante digo que llegué como a la cuarta temporada eh mira pero no no la termino blacklist eh no 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 pero esa es larga es larguísima hay un montón de temporadas y vos no te mandabas la parte de que no veías tan largas no pero yo veo la primera temporada ay como lo quiero o sea que nosotros vamos a debatir en esta nos estamos oponiendo de vereda y vos ves una temporada nada más pero nos estamos oponiendo pero nos podemos acercar si si no quiere pelear Maxi si 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 escúchame españolas que te parecen españolas hay mucha propuesta están muy buenas eh eh si española a ver nombrame alguna porque no he visto últimamente vivir sin permiso no no la vi muy buena no no la vi eh hay una policial española que se estrenó hace poco el estrenó pero ultimísimo con Inma Cuesta y no no la he visto el desorden que dejas exactamente muy buena muy buena la viste si bueno le voy a dar una mirada este fin de semana regale una miradita está buena la valla la valla elonora elonora wexler un papelazo hace ah mira está elonora wexler si que bien si y hace un papel power mira me tengo que poner al día mariana si no me vas a pintar la cara viste viste pero viste que traidora como te lleve para mi terreno películas de netflix si vos me preguntas películas de netflix no se cuantas re pocas pero porque no me recomiendan pero porque no me recomiendan películas si pero yo te voy a recomendar si por eso si vos me recomendas me engancho porque sabes por qué no miro películas mirá la vaga porque la película la mi ponele que encuentro una película que me gustó me quedo tarda hora y media listo tengo que volver a buscar en cambio una serie la busco y me quedo un día dos tres ah te quedas viendo haces largas maratones si si ya te termino una serie en una noche en dos mirá vos no dormís no no el fin de semana el sábado no no por ahí en vacaciones continuado si me encantan bueno pero españolas un montón si contenido español hay mucho en netflix hace poco se estrenó esa trilogía ah la película esa si la vi muy buena cual y no tiene tres nombres distintos si la trilogía de la que participa leonardo es varaglia si exacto exacto la vi espectacular te parece no te gustó te parece mariana no no pero viste las tres porque vos capaz que ves una no no vi las tres la primera mirá me acuerdo el guardián invisible la segunda algo de la tormenta si este y la tercera ya me olvido el título no pero me parece un guión muy flojo no un guión muy flojo un guión muy flojo lo que me gustó de españa es un documental que se llama el caso alcácer el caso alcácer si tenés que verlo es muy muy crudo visibiliza un caso de violencia de género en españa del asesinato de unas chicas y muestra ocurrido en el año 92 o 93 un caso que conmocionó a la opinión pública y demuestra de forma bastante indignante las las como decirte las enormes grietas en el sistema penal ilegal que bueno tristemente debió ocurrir esto para que se puedan cambiar algunos modelos y algunas leyes buenas muy buenas bueno el caso hablando de violencia de género que bueno que no lo fue o no sé porque nunca vamos a ver la posta el caso del sun se lo viste ah si si el documental carmel si lo que pasa que se yo será que nos inundamos tanto de ese caso que no me pareció para mi demasiado hallazgo lo tenía muy presente yo no vos sabés que yo no lo seguí bastante en su momento igual si ha pasado 15 16 años y de nuevo verlo ahora y reconstruido a modo documental me pareció muy bien logrado me pareció muy bien logrado a mi me gustó a mi me gustó si a mi también este te siembra a interrogantes ¿no? sobre lo que pudo haber ocurrido este inclusive después inmediatamente después del estreno hubo también una oh si hubo un montón de ruido si ruido y una decisión este penal ¿no? claro claro la solución así que bueno tuvo actualidad muy interesante muy interesante Maxi querido te digo que de mí ahora pasamos hablando hace como 40 minutos estamos hablando pero ha sido un placer para mí también para mí también es realmente un honor un gustazo tenerte en este ciclo y bueno por supuesto todos los jueves vamos a estar firmes a veces acercándonos a veces peleándonos a mí me gusta pelear mucho bueno pero después nos amigamos sí después nos amigamos vamos a debatir si no es aburrido si no es aburrido si vos decís Mariana ay sí qué bueno que está no hay que poner un no Maxi no me gusta vamos a poner picante la vida claro hay que picantear como dicen los pibes obvio y te dejo un título mira mira el fin de semana y la charlamos la semana que viene a ver Netflix Manc 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 capaz que ojo que capaz que la di no sé si te gusta el cine clásico el cine en blanco y negro es un homenaje al cine clásico de los años 30 de los años 40 no sé si es tu onda no no es tu onda no es mi onda bueno la semana que viene nos vamos a pelear un poquito dale dale me encanta no te voy a decir fuera de aire no me empieces a tantear que me gusta y así porque esto va a ser un descubrimiento en vivo sobre la marcha te voy a mandar whatsapp el sábado de las 4 de la tarde olvídase Maxi querido ha sido un placer el placer es mío gracias por convocarme la verdad un gusto total y nos encontramos el jueves que viene no gracias a vos por aprenderte un beso muy muy grande por favor un beso enorme un abrazo a Germán un beso a toda la audiencia besote besote Maxi querido Maxi Curcio bueno sabe un pedazo yo lo peleo lo gasto pero sabe un montón un montón porque aparte bueno está en el tema en el arte música y cine es su fuerte por eso este enlace que hizo me encantó de los ratones bueno después las otras dos películas pero vamos a estar hablando del contexto sabe mucho de los festivales lo que se viene el premio esto que eso todo es genial para poner arte para poner cine música está bueno salir de la agenda salir de la agenda aunque hablemos también por supuesto de la situación que están atravesando no podemos ser tan naif de hablar de películas sin hablar de la situación no 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 Gracias.